hola qué tal chicas bienvenidas a mi canal si eres nueva por aquí en este canal encontrarás muchas ideas de outfits este canal se dedica a la moda así que bienvenidas seas espero te quedes aquí para disfrutar todos los vídeos que yo te presento diariamente hoy toca el turno de mostrarte unos outfits casuales cómodos bonitos unas ideas de outfits con ropa básica que tenemos en el closet simplemente es saberla combinar combinar prendas en tendencia o ropa que ya tienes incluir algunos accesorios como lentes accesorios para el cabello algunos bonitos zapatos y bolsas hoy te presento estas increíbles ideas con colores que están muy de moda zapatos etcétera muchas ideas para que tú vistas bien y te veas arreglada en tus looks diarios o tal vez para ir a trabajar para ir a la escuela puedes adaptar estos estilos a tu día a día y también para tu forma de vestir tu estilo de vestir también puedes crear estas increíbles combinaciones inspirarte para verte arreglada y bonita diariamente así que espero que estas ideas te puedan servir y me puedas regalar un like también dejarme tus comentarios aquí en la parte de abajo bueno chicas pues yo las dejo que tengas un excelente día